Celebro vistas, pongo sanciones, no tiene sentido, no tiene... Y eso lo vio el gobierno federal y digo, ni piensas. O sea, hay un conflicto de interés en la función... Conflicto de interés entre el departamento de la familia y lo que nosotros hacíamos, o sea, que no podíamos fusionarnos con familia, que era una de las primeras propuestas que había, que sea para el 2009, creo que era lo siguiente. Y entonces, ahora lo que prevé la ley es una figura de procurador único para todos los... No, ni eso. Fíjate, lo que han hecho es, te tiran a la procuradora de Ciudadanos, fuera y aparte, ya está, tú sabes. Te tiran entonces a la procuradora de Ciudadanos. A la procuradora de Ciudadanos. No, eso no le tocaron. Entonces, a los demás pacientes, veteranos, incapacitados, y a nosotros, en una mogolla. Esa mogolla, entonces, la va a dirigir el administrador. Hay una oficina que creó la nueva esta ley, que es la oficina del administrador de las procuradurías. O sea, que es ese administrador que le va a decir a las cuatro procuradurías acá abajo lo que tiene que hacer. ¿No era cuestión de economía y todas esas cosas que habían dicho? No sé, pero ¿y por qué entonces dejas a mujeres afuera? O sea, yo entiendo la economía. O sea, en vez de cuatro divisiones legales, pues una. Eso tiene sentido común, tiene razonabilidad. Pero entonces, ¿por qué dejas afuera a mujeres y a Ciudadanos? Cuando ellos fueron y presentaron originalmente este proyecto a la ley de la Tura, a la Cámara, los ahorros, eran mínimos, eran mínimos, o sea, los ahorros en renta, etcétera, etcétera, eran mínimos. Por ejemplo, mira, esta agencia tiene cuatro o cinco oficinas satélites, las diferentes, todas son gratuitas. Aquí no se paga renta por esas oficinas satélites, porque son previstas por los municipios. Aquí hay una sola oficina, que es esta y otra en Ponce, que es las únicas que generan renta. Y eso no paga el gobierno federal. ¿Entiendes? O sea, que eso no entra a afectar de forma alguna o manera alguna el presupuesto estatal, el fondo general. Entonces, ¿cuál es la tostada? La tostada es... Yo fui a las diferentes... ¿Sabes? Cuando se propuso el nuevo presupuesto de este año, el nuevo fiscal, y escuché las presentaciones de los demás. Oye, y los demás, lo que tienen de fondos federales son ellos dos, tres millones. O sea, yo tengo 23 millones de pesos en fondos federales. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y entonces, pues seguro, mira, así es un llame, hacer así, la marca que yo. Pero, no, no sé qué ha pasado de arriba, ¿verdad? O sea, que lo hicieron, o sea, al revés. O sea, desbarataron el muñeco primero, entonces ahora va a buscar los fondos. No, 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 tú vas a hacer el cambio, entonces después... O sea, y lo han hecho totalmente al revés. Pero las demás agencias, las demás procuradorías, no creo que den tantos servicios sustituyendo los que se supone que dieran las agencias. Déjame aclararte algo. Nosotros no damos servicios. Los coordinan, ¿no? Nosotros coordinamos, o sea, examinamos diferentes proveedores de servicios, los aprobamos, son personas capacitadas, saben lo que están haciendo, están especialmente educadas para trabajar con personas avanzadas, iba a decir ancianos. Así que, entonces, esas personas se les dan los fondos, se les asignan los fondos para que ellos sean los que den servicio. Nosotros nos damos servicio, nosotros auditamos. Pero digo, eso es en vista de que el Departamento de la Familia no lo estaba haciendo bien, porque si lo hubieran estado haciendo bien, la Procuraduría, o sea, la Procuraduría responde nada más a querella, a que esto se tuvo que empezar a hacer así porque había demasiadas querellas, o... Bueno, siempre ha habido querellas. No te puedo tapar el cielo con la mano, siempre ha habido querellas contra diferentes departamentos, salud, familia, este... Y ahora, DACO. DACO, o sea, y diferentes instituciones, no solamente personas de, o sea, departamentos de agencias, o sea, perdón, departamentos o agencias de gobierno, sino también contra agentes privados, centros de cuidado de embelecimientos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en otras Procuradurías no se encargan de buscar quien dé el servicio cuando la agencia de gobierno no cumple, ¿verdad? Bueno, ahí yo entiendo que no, pero no me atrevo a decir que, o sea, darte una opinión, Melissa, pero realmente no, no... Las demás Procuradurías yo no las conozco bien, como esta. Y yo te digo que esta, tú sabes. Entonces, ¿qué procede ahora? Mañana entregan papeles, hacen... Bueno, mañana hay que empezar a buscarle caja a la Procuradora para llevarle a... Hola, el delegado. ...los asuntos personales para... Y entonces, ¿ustedes pueden radicar un recurso nuevo ante el tribunal? Ahora el tribunal es sentarse a esperar, pero el tribunal tiene que decidir. El tribunal no puede decir no. Hay que por lo menos... Bueno, el tribunal puede decir no. Pero no lo puede dejar morir ahí. No, 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 el tribunal tiene antes sí una controversia que tiene que resolver. ¿Y tiene plazo fijo? No, no, el plazo... O sea, Mariana se supone que venciera un término que había pedido el Senado para radicar una oposición a mi reconsideración en cuanto a la injunction. Ok. Y entonces, pues me imagino que ya mañana... ¿A partir de mañana entonces el cual decidió... Veremos a ver cómo se desarrolla todo esto en términos del tribunal. El hecho de que ya le han quitado la agencia, ¿no? Que ya está básicamente desahuciado. De ella regresar, perdón, que se resolviera todo en el tribunal favorablemente, ¿automáticamente los fondos federales se pudieran volver a utilizar ya que ella... Que ya era la... ¿Pero eso se le ha quitado la agencia, la agencia, la agencia, la agencia, la agencia... Sí, definitivamente. ¿Pero se diría todo lo andan también a gente? Sí, 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 el tribunal. La contestación a la gente pregunta es que sí. Una vez que el tribunal diga, no, la agencia, la OPEA, está viva todavía, porque la eliminación no es legal, pero nosotros seguimos siendo el sole state unit on aging y sigue operando el plan, el state plan que se aprobó por el gobernador Fortunio, el gobierno federal y la procuradora, que es otra que firma ese state plan. O sea, en vez es as usual, una vez ocurra eso. Si no ocurre... ¿No se estará recontando el gobernador de que como él firmó también... Como que él tenga potestad para tener esos fondos? Bueno, por eso, déjame... Es voluntario, o sea, los estados... Si tú quieres fondos federales de esta índole, tú tienes que tomar la decisión voluntaria. Tú le notificas al gobierno federal, mira, yo quiero accesar esos fondos. El gobierno federal te dice, bueno, si tú quieres accesar estos fondos, este es el muñequito que tienes que formar. Esta es la forma en que se trabajan estos fondos federales. Esta es la forma en que se asignan y se disbursan, o sea, se distribuyen los fondos. Nombra a una agencia state unit, sométeme un state plan, yo lo apruebo, y entonces yo te empiezo a dar fondos. O sea, el gobernador puede decidir no participar más de esos fondos federales. Eso es una decisión. Pero ser inoperante... Bueno, por eso, o sea, pero eso es... O sea, nadie obliga al gobernador Fortunio a continuar recibiendo esos fondos federales. Pero sabemos que el dinero hace falta. Bueno, por eso, por eso. Por eso es que si él dice, no, yo no, o sea, yo no quiero nombrar otro state unit on aging, y tampoco quiero someter otro state plan, porque es una decisión mía voluntaria, es ni política pública. Eso hay que respetárselo a él. Pero la consecuencia de eso es que todos estos 23 millones de pesos, el gobierno federal se los lleva para atrás. Y aquellos que lo hayan gastado, después del 22 de junio, lo tienen que devolver. No solamente devolverlo, sino que si los hace luego de que nosotros lo hubiésemos notificado, que no podían hacerlo, sabiéndolo, sabiéndolo y conociéndolo, se enfrentan a un caso criminal federal. Ay, ay, ay. Entonces lo van a tener que ir a visitar, ya hueinado. Por eso es que la procuradora se ha ocupado específicamente de poner a todo el mundo en vela en notificación y en conocimiento, y ella impartió instrucciones específicas al director de finanzas, que se asegurara que por lo menos de parte de nuestra agencia no saliera un fondo que no estuviese aprobado por el gobierno federal. Porque aquí nadie quiere visitarla a ella, hueinado, yo menos. Y menos el esposo. El marido, el pobre hombre. Este, si tuviera alguna duda adicional, aunque él nos ha explicado bastante bien. Y para saber, ¿qué ha pasado con el tribunal? ¿Dónde lo consiguen? Es el 787-671-492. O sea, 6,000 celulares personales. O de la oficina. ¿De quién? Sí, sí, sí. El 526-6203. O el 942-6762. El fax. No, 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 le voy a enviar este... Seguro social. No, no, le voy a enviar este...